Para proceder al examen del órgano del sistema orogenital, como veis, los extrajimos en bloque. Vamos a comenzar por los riñones, practicando una incisión en la cápsula de polo a polo. Las vamos a retirar para ver si presenta alguna alteración, alguna adherencia, que en este caso no se da. Una vez separada la cápsula, hacemos un corte sagital completo del riñón, para ver si existe alguna alteración en la superficie de corte, en los bordes o irregularidades del perfil del corte. Inspeccionamos la vejiga de la orina, en este caso está vacía, por lo tanto muy contraída. Seguimos por su desembocadura en la vagina y con ese corte terminamos de inspeccionar la vejiga de la orina y la uretra. Observamos sus paredes, si hay alguna alteración, el estado de la mucosa. Cortamos la vagina longitudinalmente para ver el aspecto de la mucosa. Continuamos hacia el cuello uterino, muy denso, se sobrepasa y entramos en el útero. Examinamos uno y otro cuerno, incidiéndolos en toda su longitud y los exponemos para ver el estado de la mucosa. Los ovarios los vamos a examinar mediante cortes en su plano medio, que nos muestren el estado de actividad del ovario. Al tener este pedículo rectal, que fue el lugar donde se practicó la ligadura caudal para extracción del aparato digestivo, podemos terminar la inspección de este territorio del recto, por si existiera alguna alteración importante.